El tráfico de personas es un problema mundial mucho más extendido de lo que parece. Las cifras son alarmantes y afectan todos los rincones de la Tierra. Estas son las voces y los rostros de algunos que han vivido la tragedia y han sobrevivido. Se calcula que hay 30 millones de esclavos en el mundo, desde mujeres forzadas a servir en el ámbito doméstico hasta prostitutas. La ONU estima que el 80% de las víctimas son explotadas sexualmente y aproximadamente el 18% hacen trabajos forzosos o sufren situaciones de explotación. Este vídeo realizado por Caritas y Coatnet, la Red de Organizaciones Cristianas contra la Trata de Seres Humanos, quiere concienciar sobre el tráfico de personas y empezar a ayudar a las víctimas. A veces es simplemente decirles que tienen derecho a reclamar su dignidad humana. En la página web de Coatnet se encuentra información sobre cómo y dónde pueden pedir ayuda a las víctimas. También consejos para que las organizaciones trabajen juntos y luchen contra la esclavitud. El reto es resolver la causa y eliminarla de raíz, para poder cambiar las leyes contra la trata. A pesar de que el trabajo es complicado y de enormes dimensiones, se está intentando afrontar caso a caso y uno por uno.